Bueno, es una intervención que estamos haciendo, prácticamente de rutina, verificando los lugares donde se expenden droga y demás estupefacientes, ¿no? Es una labor que ya, en coordinación con la DIVAN, nos estamos trabajando. ¿Se ha confirmado eso? Bueno, de las dos casas, justo pedimos apoyo a otro colega, se han encontrado bolsitas con contenido de floridate de cocaína y pasta básica, ¿no? Y marihuana también. ¿Qué cantidad más? Aproximado, todavía con un pesaje no oficial, aproximadamente unos 20 gramos. ¿Hay personas detenidas, doctor? Eso lo vamos a... van a ir todos a ver su identificación, el descarte de si tienen antecedentes, y vamos a determinar, pues, la dirección de las personas que nos hacen. ¿Qué han usado los propietarios de la venta? Bueno, los que estaban ahí también son consumidores, ¿no? Aparentemente eso hay que descartarlo y no hay que dar por creído de esa versión. Por otro lado, los propietarios, pues, uno de ellos se ha irrogado la propiedad de esa mercadería ilícita. ¿En el momento de intervención ellos han puesto...? Resistencia, bueno, lo típico, ¿no? De poder deshacerse de la ilícita mercadería, tratar de esconderla, pasarla por los servicios higiénicos y ocultarlo, ¿no? Por otro lado, no se ha lastimado a la gente del lugar, se han tomado las previsiones y estamos respetando los derechos también de las personas. ¿Esto es un trabajo de inteligencia que estamos haciendo en esta zona? Así es, es un trabajo de inteligencia que desarrolla la de Ivandro, con filmaciones, con verificaciones, con inclusive testigos que están comprando, para confirmar la veracidad de la investigación y efectivamente ver que en ese lugar determinado se expende y se vende y se comercializa de esos productos. ¿En esta zona se estaría vendiendo o es la primera vez que venden otros productos? Bueno, realmente, después de cuatro años es la segunda vez que retorno a este domicilio. ¿Por el mismo caso? Sí, por drogas. Y, bueno, sabemos, como pequeños, que por esta zona de acá siempre hay esa... ¿La mesa? ¿Milco conventura? Sí, esa, como le digo, esa costumbre, ¿no? Por acá, es una zona lejana. ¿La fiscalía y la policía están cometiendo todos estos pasos de drogas? Estamos combatiendo estos ilícitos, coordinando siempre los detalles de previa investigación, previa corroboración de hechos fehacientes y después intervenimos y vamos a intervenir los lugares. ¡Gracias! ¡Gracias!